Hoy quiero hablarte de algo muy importante que yo descubrí hace poco tiempo y es que, ¿cuál es el mayor recurso que tenemos todos los seres humanos? El mayor recurso de los seres humanos es una cosita muy breve, muy breve, llamada tiempo y mi mayor descubrimiento fue cuando me di cuenta que los seres humanos vivimos de medio unos 80 años 80 años, el gran shock ocurre cuando tú pasas esos 80 años a días hermano, vives unos 29.200 días, eso significa que ya no eres inmortal no es que solamente vivas 29.200 días, sino mi super gran shock fue cuando me di cuenta que esos 29.200 días son 700.800 horas vives unas 700.800 horas en toda tu vida y tu gran shock va a ser cuando te respondes a la pregunta y cuando sepas que de media todos los seres humanos dormimos unas 7 horas al día los seres humanos duermen de media 7 horas al día y cuando tú pasas esas 7 horas al día, durante 80 años, te pasas durmiendo 23 años de tu vida has escuchado bien, 23 años de tu vida te lo pasas durmiendo pero en el siglo XXI, en el 2018, resulta que unas 3 horas mínimo mínimo, 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 3 horas nos las pasamos metidos en Instagram, en Facebook, en Youtube, viendo la tele o jugando videojuegos 3 horas de tu vida, día a día, durante 80 años se transforman en 10 años de tu vida que te pasas en Instagram, en Facebook o en redes sociales subiendo la televisión pero no solamente es eso, sino que de media dicen que 2 horas al día nos las pasamos stalkeando, nos las pasamos viendo la vida de otras personas en vez de enfocarnos en la nuestra, o nos pasamos 2 horas al día quejándonos de la vida de otras personas o de que nuestra vida es una puta mierda si tú pasas 2 horas durante 80 años, son 7 años de tu vida hermano, solamente con 3 cosas, has perdido la mitad de tu vida y no estoy contando a la gente que ahí fuera trabaja 8 horas al día durante 40 años de su vida en un trabajo que no le llena ¿te imaginas trabajar durante media a la otra media vida que te queda en un trabajo que no te apasiona? o espérate, relacionarte con personas que odias o relacionarte con personas que sabes que te están limitando que son gente tóxica para ti los seres humanos estamos acostumbrados a vivir como si jamás nos fuésemos a morir y luego encima, nos morimos como si jamás hubiésemos vivido y ya sé que tú me puedes poner la típica excusa de no Javi, pero es que esos números no son los de mi vida ok, no pasa nada, no me pongas ninguna excusa solamente respóndeme a este típico refrán que todo el mundo dice ¿el tiempo es? si tu mente ha respondido automáticamente el tiempo es oro, siento decirte que no te mereces tu tiempo que no despilfarras tu tiempo porque eres capaz de asimilar tu tiempo con un puto metal el tiempo es vida y cuando tú te das cuenta de que el tiempo es vida entiendes que todos los seres humanos despilfarramos nuestro recurso más valioso el tiempo es vida y la mayoría de personas ahí fuera se mueran a los 25 años cuando dejan de lado sus sueños y se les entierra a los 80 hoy estoy aquí solamente para decirte que la manera de vivir tu vida, de vivir tu tiempo al 100% es amando, viviendo, experimentando, haciendo locuras siendo estrafalario, haciendo cosas diferentes y siendo tu auténtica versión siendo tú mismo, siendo real a ti mismo y una vez aprendí que los 5 secretos de la vida los 5 secretos de la vida son lo primero, da, aprende a compartir lo segundo, por favor, aprende a pedir y estate abierto a recibir y después de aprender a pedir y estate abierto a recibir por favor, disfruta del camino y haz realidad todos tus sueños disfruta tu vida y vive tu tiempo paz